Patrocinado por Café Raúl Patrocinado por Café Raúl, que es que me van a invitar el concho Chúpalo, chúpalo Chúpalo, oye la B Va a ir para la B, oye, vámonos Estamos celebrando Estamos celebrando Rai Rops, Colomopinam y Magnum Y Celebrate mi chandermbe Y respecta mi Siby Larson Y patrocinada Y preme movies Adiós Descublen Moon Ni Ningú Ci y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!